Con más ampays y escándalos mediáticos que títulos ganados a lo largo de su trayectoria, Carlos Ascues tendría una última oportunidad en la selección peruana. ¿En qué estás pensando, Juan Reynoso? Ni Yandesa, ni Raymond Manco, ni Hernán El Churrito y Nostrosa se atrevían a tanto. Con un talento innato, el hoy volante de la Universidad César Vallejo parece haber calmado sus ansias de andar en juergas todos los fines de semana, pero nadie olvida sus épocas en donde era portada de los diarios de farándula más importantes al aparecer junto a hermosas modelos en discotecas, celebrando como si se fuera a acabar el mundo. ¿Se imaginan eso? ¡Qué rica vida, ¿no? Así cualquiera. A pesar de este pasado y de conductas muy alejadas del profesionalismo, el patrón tendría la aprobación del comando técnico bicolor para seguir siendo parte del equipo de todos que, en el peor de los casos, lo tendría en el plantel reservista para que trabajen los microciclos de Videna. Entonces, lo que queda claro es que se necesita tener hartos ampais en Magali TV para estar en la selección, ¿cierto? ¿No dicen que a la selección van los mejores? Tanto es así que tranquilamente podríamos asegurar que Ascues será el nuevo loco Vargas del equipo, con unas condiciones tremendas, pero sin duda alguna con cables pelados en la cabeza que lo alejan de sus mejores versiones. Ahora, si nos referimos al aspecto netamente futbolístico, pues tampoco tiene lugar. ¿Vamos a dejar de llamar a Carlos Zambrano, campeón en Boca Juniors, y a Miguel Araujo, capitán y referente en el MNFC de los Países Bajos, por un jugador que a las justas y da la talla de la Liga 1? No seas malo, pues reinoso, la selección peruana no es un centro de diversiones, ni mucho menos. Quienes se ponen la sagrada bicolor deben realmente merecerlo. Y no es que le esté negando una oportunidad de representar al país, pero todos nos damos cuenta de que su mejor momento ya pasó y no lo supo aprovechar. Recordemos que con Ricardo Gareca era titular indiscutible en el camino rumbo a Rusia 2018, y ¿saben qué pasó? Así es, cayó nuevamente en los escándalos y denuncias extradeportivas que marcaron su declive cuando pertenecía a las filas del Wolfsburgo de la Bundesliga. No necesitamos más jugadores de este tipo, ya hemos tenido suficiente con los Deza, Manco, Vargas, Farfán, y ahí nomás paró la lista porque si no, nunca acabamos el video. Por estas razones y muchas otras más, por favor, Juan Reynoso, no caigas en los errores que otros de TES han cometido, tú no. Ejerce la disciplina como el valor principal del vestuario y verás que los resultados llegarán. Si a duras penas destaca en la César Vallejo un equipo que año tras año no pelea el título ni es uno de los más pintados del torneo local, ¿qué nos haría pensar que Ascues en la bicolor daría la talla? Vamos a renovar el equipo y darle la oportunidad a jóvenes valores que sí la vienen rompiendo. Todo está en tus manos, profe. La hinchada confía a muerte en tus decisiones y en tu seriedad para trabajar. No nos falles. No nos falles con decisiones que poco y nada le pueden aportar a la selección peruana. Ya tuvimos demasiados sufrimientos como para seguir en el camino del arrepentimiento. Que todos los borrachos, los fiesteros y los mujeriegos sigan haciendo de las suyas en sus clubes, pero que por ningún motivo vistan la blanquirroja para seguir en el camino de los escándalos cuando ya tuvieron la oportunidad de cambiar sus actitudes. Así que Ascues, no te ilusiones. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Estarías de acuerdo en volver a ver a Carlos Ascues en la selección peruana? ¿O consideras que ya no tiene lugar? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha y yo tu amigo, el Chucky Wamba.